El aire nos pertenece, venidos a una estrella, estremeceremos la tierra, solo requerimos tu señal, solo requerimos tu señal, un acorde, el ritmo, la voz, una imagen, encenderemos tu pantalla, llegamos para quedarnos, Camina Valiente. ¿Cómo se vive el ambiente previo a la final de la Copa del Mundo Sub-17 entre México y Nigeria? ¿Cómo está todo el ambiente por allá? Bien, bien, la gente está contenta, la gente está feliz viviendo este ambiente, como tú bien lo mencionas, Manu, y saludos también para allá, para todos los que se encuentran en la cabina, ya me está llegando un poquito, disculpen el retraso. También hay mucha gente, el cual está vendiendo cosas, eso es importante también mencionarlo, yo pensé que solamente en México se vendían ese tipo de cosas, pero no, también aquí hay vendedores y vendedoras ambulantes. También hay vendedoras ambulantes, a ver, platícanos qué es lo que se vende o qué es lo que están por ahí la gente, porque aquí llegas al estadio y que la playera, que hasta los chones del equipo, las máscaras, ¿verdad? Que siempre hay máscaras, que esto y que el otro, que los chicharrones con chile, que el chile con chicharrón, que el chile solo, ahí te lo dejo. O sea, bueno, ahí agarras tu precio con la gente, ¿verdad? Que está haciendo sus negocios fuera del estadio. Platícanos, Meme, ¿qué tienes por ahí? A ver, muéstranos. Sí, sí, Manu, mira, aquí la gente vende artesanías, aquí nos encontramos con nuestra amiga Jálamel Amí, ella está vendiendo este tipo de artesanías, el cual, bueno, son de la buena suerte. Si me permites, la vamos a entrevistar. Claro que, claro que sí, Meme, por favor. A ver. ¿Qué tipo de artesanías son las que vendes? Alahamda, alahamda, vender. Ah, I have to have a standing in the world, I have to have a and the body and the body with me. Bueno, ella dice, me vende. Ya mero, me volía yo. No sé dónde he escuchado eso. Ella, ella, ella dice, les voy a traducir, les voy a traducir. Es el renguaje del diablo. Ella, ella dice que vende este tipo de artesanías para poder subsistir y que las hace escuchando la canción de Aceré G, A, D, G, The Heaven to The Heaven, de Son, Dindoba, Adave, Dabadubi, Dabadubi, Dibi. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para Jálamel Amí? Sí, sí, este, yo quisiera preguntarle a la señorita, ¿por qué anda cubierta de su rostro? ¿Qué le pasó? Está bien gacha. No tiene dientes. Alahamda, 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 alahamda. ¿Quiénes? ¿Qué le pasó? ¿A deje que tu jabá, tu jujuca? ¡Anda bien contenta! Anda bien contenta. Está sufriendo un ataque. Quiere estorbidar, quiere estorbidar. Alahamda. Se me hace que la tene es una pipa. Se me hace que anda bien grito. Se me hace que la tene es una pipa. Este tipo de protección en la cara debido a que hay mucha tierra. Aquí en Abu Dhabi hay mucha tormenta arenera y el cual entonces tiene un cutis graso y se la tiene que cuidar. ¿Alguna pregunta, mi querido Peque, que le quieras hacer a la señorita? Yo quería preguntarle si también tiene... ¿Cuántos años tienes? Pregúntale. ¿Cuántos años tiene, mi querido meme? Aloja, ¿cuántos tienes? Jawa 3. ¿Cuántos tiene? Dice que 33. Oye, a ver, a la amiga ahí que nos está ayudando con el enlace, preguntarle cómo le hacen para apoyar a su selección, si tiene algún ritual, alguna cosa que le estén apoyando ahorita con todo esto que nos mostraba ahí que venden y que manejan ellos. Sí, mora, ahí va. Pregunta, camina... Pregunta, alas en bojo, alas en bojo, alas en bojo, alas en bojo. Que te pongas a trabajar, dice. Le entró arena, le entró arena. Oye, tenemos otra pregunta, mi querido Charly. Charly, ¿qué le quieres preguntar a la chica? A ver, ¿cómo le ha ido con la afición mexicana ahí? ¿Ya ves que es medio gandalla ahí con las ventas? Hola, mexicana, aficionada. ¿Cómo no se huele? 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 No, no, es pura risa. No, no. Se la pasan bien, se la pasan bien allá. En los Emiratos, ¿eh? Dice, dice... Gente muy alegre, gente muy alegre. Dice que bien, que tiene mucha seguridad, como quiera, en sus puestos de alburcazca, que es así como se llama este tipo de artesanías, y que sabían cómo eran los mexicanos. Y referente a la risa, es un país muy jovial. ¿Muy jovial y qué? Muy jovial. Ah, jovial, jovial. Otra, a ver, mi querido Mora. Sí, déjame preguntarle. Este, le iba a preguntar a la señorita Mojadme la Manga, ¿o cómo se llamaba? Jálame la Mí. Ah, Jálame la Mí. Jálame. ¿A quién apoya? ¿A qué equipo apoya el dedo ahí? A ver, Janda, va. Ajá, ajá. ¿Me jala? Oh, ju, ju, ju. Ju, 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 ju. Que al negro, dice. Que le gusta al negro. Es tu paisana, Mora. Es tu paisana. Oye, pues qué interesante, mi querido meme, conocer un poquito de la cultura de ahí de los Emiratos Árabes. La verdad, no nos creíamos que también las ventas fueran una parte importante fuera del estadio, ¿no? Antes de que empiece este partido entre México y Nigeria. Este, nos da, nos da ahora sí que la impresión de que es un, es un país donde el comercio, pues bueno, tiene mucha trascendencia. Y ya vemos ahí a los vendedores ambulantes, ¿no? Que, a mi vendedora que, qué felices son, de veras. Qué felices son. Oye, por ahí me avisan que ya empezó el partido. Mami, ya te me estás quedando fuera del estadio, Chihuahua. Así es. Ya nada más para terminar, bien lo que comentas. Aquí es, en Abu Dhabi hay mucho comercio. Y, sí, ya empezamos el encuentro. Oye, unas palabras para la ficción mexicana. No, 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 no. Dice que si vieron la película del Rey del León, Hakuna Matata. Les desborda la alegría, o sea, les desborda la alegría. Sí. No, nos vamos compañeros, ya estamos a punto de iniciar. Inclusive ya inició, ya pasaron los dos himnos nacionales, tanto el de Nigeria como el de México. Me da mucho gusto saludarlos, saludos desde acá. Saludos, Meme, a ver si nos mandas algún survenir, hombre, ahí, don Suvenir. ¿Survenir? Survenir no creo, suvenir a lo mejor sí. Es que eso me está pegando el lenguaje allá de los Emiratos, en Chihuahua. Que te despida, no se haga usted. Que nos despida en árabe verde. Un saludo para la afición. Aceré, aceré, aceré. Aceré, tú, aceré, ni nos vamos. Está bien, muy bien, muy bien. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Señores, me dicen por ahí que ya estamos a punto de despedirnos, casi, casi. ¿Verdad? Ya estamos a punto de despedirnos, al parecer. Mira que rápido es el jet Porque ya está a punto de comenzar El partido mi querido Algo para concluir El programa del día de hoy Pues nada más destacar la rapidez con la que el jet se mueve Mira ya tenemos aquí a la Que rápido Me la digo como era Aquí siempre Aquí siempre supuesto señores Mi querido Peque Para concluir Pues solamente trabajo Esfuerzo y dedicación del equipo mexicano En 90 minutos No en 90 minutos mi querido Mora Nada más que hay que disfrutar del partido Es una selección menor Como tal hay que tomarlo si se llega a lograr el campeonato Hay que celebrarlo como todo Pero siempre tener la dimensión correcta De lo que estamos haciendo Mi querido Charlie ya para concluir Sí pues ya es Independientemente el campeonato Lo que se debe hacer es trabajar con estos chavos al futuro Son el futuro de la selección Porque con esto nomás estamos dando vergüenza Oye sí y que Con la grande Con la grande nomás damos vergüenza Con la grande Nos vamos con la grande Con todas Oye A ver A mi querida amiga para concluir ¿Qué que si? Jálamela a mí por favor Jálamela a mí Unas palabras para la gente que nos estuvo viendo el día de hoy Jálamela a mí ¿Cómo se pronuncia en su nombre? ¿Su nombre cómo se pronuncia en el idioma? ¿Cómo es? Jálamela a la pelín 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 ¿Cómo? A ver otra vez por favor Jálamela a la pelín Jálamela a la pelín Oye Oye No será algo de Doña Queca Esta mira nada más Se vino a disfraz No será Doña Queca Quítale eso ¿Qué vende usted? Allí afuera del estadio ¿Qué vende usted afuera del estadio? ¿Vernachas o qué? Jálamela a la pelín Con conclusión mi querido Zámano México tiene que ganar Pero lo importante aquí Es que siga este proceso ¡Vámonos! Gol de Nigeria Me están diciendo Gol de Nigeria ¡Chí! No, no es cierto Si es cierto, no es cierto ¿Es cierto o no? Para festejar Es verdad 1-0 de Nigeria ¡Chí! ¡Ay no sea payaso Hombre de Chihuahua! Señores Señores Hugo Santos Bueno, saludos allá A mis compañeros de Hugo Silvia Bueno, los saludamos Hugo Silvia A toda la Viridiana A toda la gente Nos vamos con ustedes En Viva la Vida Muchísimas gracias señores Muchísimas gracias Y a toda la gente Nos vamos con Yamilés López A través de la Caliente El Túnel del Tiempo Señores ¡Nos vemos el lunes! ¡México! 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 Es la final soñada Porque es el equipo Que mejor viene jugando México en el cierre Y el equipo de Nigeria El único que le ganó En un inicio incierto Un poco de México ¿No? Fíjate, me sorprende Que un nigeriano Esté apoyando a México No, fíjate que de la mesa Estoy muy tranquilo Porque de la mesa Soy el único Que hoy festeja Porque festeja Si gana México Si gana Nigeria Digo Si gana Si gana Si gana Nigeria La familia Van a estar muy contentos Saludos a toda la gente Allá en África Que nos está viendo A través de Internet Vamos a tener un enlace Un enlace allá En los Emiratos Árabes Señor Estación ¿Tú cómo ves Mi querido Charlie? Yo pienso que los ingenieros Van a tener apoyo De sus nietos Ahí en el estadio Van a tener apoyo De sus nietos El micrófono Chavero Por favor Por la edad De repente me perdí ¿Son cachirules Mi querido Charlie? Están hablando De los nietos De la sierra De la feria Oye Lo cierto es Que lo que decía Memes Cierto Hay una diferencia Que se nota En la cancha A la hora de correr A la hora de disputar Una pelota El nigeriano Por naturaleza No nada más El nigeriano Toda esta región Que arroja jugadores De estas características Sobresalen Por la competencia física Tuvimos la oportunidad De estar juntos Y también de ver el partido ¿Estar juntos quiénes? Ustedes dos Sí Ah no Eso siempre viene Pero intimidad Pero intimidad ¿Qué nos importan? ¿Pero qué nos importan Sus intimidad A mí qué es donde lo vieron O sea A nosotros qué es donde lo vieron ¡Échenles agua producción! Y futbolísticamente Fue el mejor partido Que dio durante el torneo En México contra Argentina El 3 goles por 0 Hasta acá se escuchaban los gritos Me acuerdo de este gran juego De los goles Del argentino Del argentino Y él Y otro Y otro Fueron 3 Y gol Y gol Fueron 3 Conocedora ¿Qué pasó señora? Señora ¿Cuál cree usted Que vaya a ser el marcador El día de hoy? 2-1 ¿Favor? México México ¡México! Ah ni modo compadre Ni modo Como quiera Mira tú tienes esperanza Que gane cualquiera No yo soy tranquilo Yo el que gane Yo festejo Apuesto Gracias señora Ya puesta Usted también Usted también Muy guapa Ya pusiste Oye ¿Por qué dices que soy guapa Si no me estás viendo? Señora Pero la belleza Se imagina Con esa voz tan angelical ¿No será algo usted Del India María? No Es tu nombre Bueno muchísimas gracias Señora Señor O demonio O demonio Esas son las llamadas Que le gustan a mi Charlie ¿Verdad mi Charlie? No Eso yo soy bien macho ¿Usted es bien macho? Sí Usted sí es bueno Para el chile Macho calado ¿Y cómo que calado? ¿Cómo que calado? Yo quisiera saber Si es macho calado Oiga No le entiendo muy bien Ya te probaron ¿O cómo? ¿Cómo es eso? ¿Ya lo calaron? Sí No me gustó No No le gustó Pero bueno Dice ¿Sabes qué? Es honesto Al menos es honesto Yo lo probé ¿No? Sí Pero bueno Vámonos a otro tema Hace cuatro años Si quiere ser campeón Tiene que ganar de quien sea Sea negro Sea güero Sea alto Chaparro Moreno En la cancha Son once contra once Y se demuestra Con el fútbol Aquel que tenga mejor Táctica para jugar Y hay que Tomar en cuenta Que el médico Que están al final No fue el médico Que jugó en el primer partido Puedo decirlo Unerito Como quien se nos lo van a Bueno Como decimos en la hechadadilla ¿Verdad compadre? Sí compadre Así es Y si quiero demostrar Que quiere ser campeón Con cualquiera compadre Once contra once En la cancha Se demuestra Y ahí es donde Compadre ¿Eh? Compadre Pero déjeme decirle compadre Compadre Que los vatos Cabina caliente 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 Gracias por ver el video.